Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos hoy vamos a hablar sobre la inmigración italiana a la isla de Santo Domingo en sus distintas etapas, sus aportes en la cultura, en la economía y hasta un poquito en la genética dominicana. Desde la época del descubrimiento y conquista por parte de los europeos al continente americano, el encuentro de esas dos culturas con distintos grados de civilización, los americanos con una forma de vida más simple por su estratificación económica y social que satisfacía necesidades básicas y la europea más compleja provocó que los más fuertes terminaran sometiendo a las poblaciones aborígenes. Esto pasó en casi todos los ámbitos, el político, religioso, militar, cultural. También se forjaron distintas alianzas entre los grupos rivales de ambos lados, sucesos que muchas veces permitieron la mezcla de estas dos razas. El escenario que se abrió despertó en los europeos esperanzas de nuevos triunfos en estas vastas tierras, pródigas en riquezas, en aventuras, provocando inmigración al nuevo mundo. En este programa nos limitaremos a la inmigración italiana y cómo llegaron al país, si por oleadas, por épocas, por distintas causas y cuáles fueron los aportes a nuestra sociedad. Para esto nos acompañarán dos estudiosos de la historia, los señores Rolando Forestieri y Sanavia, nacido en Santo Domingo de padre italiano y madre dominicana. Él es graduado de ciencias políticas con especialidad en estudios históricos en la Universidad de Roma y cofundador de la Casa de Italia, quien nos acompaña aquí en el estudio. Y estamos tratando de establecer contacto con José Antonio Guerra Sánchez, ingeniero civil con maestría en estructuras y doctorado en ingeniería de materiales e investigador y genialogista dominicano. Con él estamos tratando de hacer contacto vía Zoom, pues se encuentra ahora mismo en la romana. Bienvenidos a este programa Entre Puntos, Rolando y también Antonio cuando logremos establecer contacto con él. Bueno, para comenzar quiero hablar de que en la vida actual la República Dominicana, aquí verdad, se reconocen muchos apellidos italianos que han incursionado en negocios, que se han mezclado con familias dominicanas y otros que han hecho importantes aportes culturales al país. Y también es bueno mencionar que Italia es un país reconocido por su historia, verdad, como uno de los imperios más grandes del mundo. Y también no podemos dejar atrás que fueron los herederos de la cultura helenística y ese país está sembrado de famosos y gloriosos monumentos. Y además tiene una gastronomía que es una de las que más nos gusta a nosotros los dominicanos. Y también son muy destacados en el diseño, por ejemplo, de modas y en otros ámbitos. Bueno, yo voy a iniciar este conversatorio preguntándonos, bueno, ¿se tienen datos estadísticos aproximados de cuántos descendientes de familias italianas o el número de personas para medir la influencia que tienen en el país esa descendencia italiana, Rolando? Antes de todo, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y espero que por lo menos podamos aclarar algunas cosas, verdad, que aproximadamente, ¿no? Porque no existen datos precisos. Pero sabemos que ahora hay unos 40 mil italianos que viven aquí, que es un residente aquí en el país. Y muchos de ellos se han casado con dominicanas, han formado su familia, viven en, o sea, algunos viven allá, otros viven por acá, o sea, se pasan temporadas, ¿no? Y también hay unos 40 mil dominicanos que viven en Italia. Entonces, eso también están... O sea, que más o menos estamos a la par, entonces. Sí, 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 prácticamente sí. Y naturalmente, esa descendencia, o sea, los hijos de toda esa gente, y ya estamos hablando de 80 mil, o sea, es un ejército, ¿no? Sí. Me imagino que serán como aproximadamente unos 150 o 200 mil personas, o sea, jóvenes, ¿verdad? Pero es difícil un estimado preciso, ¿no? Ahora bien, Rolando, dentro de estos 40 mil italianos que son residentes en el país, tú te refieres a residentes que no son ciudadanos, o sea, que es en un, en un, en un presente, en el presente, no aquellas familias que vinieron hace décadas o siglos. Hay de todo, o sea, hay personas, ¿verdad?, que incluso son personas que son pensionados, ¿no? Muchos de ellos viven en casa de campo, por ejemplo, son personas que se pasan una temporada aquí, el invierno, y después regresan a Italia otros seis meses más, o sea, se pasan, viven entre un país y el otro, ¿verdad? Pero el asunto es que hay muchas familias ya mixtas, o sea, de los dos países, ¿verdad?, como ha ocurrido también en otras inmigraciones, ¿no? Y se han integrado perfectamente porque el italiano es latino como nosotros, o sea, nosotros somos, tenemos una herencia hispánica, ¿verdad?, mayormente, y desde luego el italiano se encuentra muy bien aquí, o sea, se encuentra en su casa. Igualmente sucede con los dominicanos, cuando viajan a Italia, ¿no?, se van ambientando. Al principio es un poco difícil, ¿verdad?, porque es un cambio brusco, ¿no?, un cambio muy... Dejar su tierra no es fácil. Sí, no, no, es muy difícil. Pero poco a poco se van, entonces, ya italianizando, vamos a decir así, ¿no? Y lo mismo los italianos se van dominicanizando, se van aplatanando, ¿no? Como dicen, no somos tan distintos, somos culturas parecidas, latinos, que son los mediterráneos. Mediterráneos. Yo creo que ya tenemos, Rolando, también Antonio Guerra en el Zoom. Y me gustaría, Antonio, quiero saber si me estás escuchando, porque le he preguntado a Rolando, pues, por esto, esta comunidad italiana que vive en nuestro país y también estos residentes, que bien ha explicado Rolando Forestieri, hay esta modalidad que muchos jubilados pasan, por ejemplo, en nuestro país la mitad del año y que englobándolos todos podrían llegar a unos 40 mil. No sé si tú tienes algún otro dato sobre esta comunidad de italianos. Y ya más adelante, en el transcurso del programa, vamos a hablar de las distintas oleadas que llegaron al país. ¿Me escuchas, Antonio? Sí, cómo no. Cómo no. Un placer. Saludándote, Mónica, muchas gracias. A Rolando también, un placer. No cuantificar la cantidad de italianos existentes hoy en día, nacidos en Italia, residentes de la República Dominicana, puede andar por el orden de los 40, 45 mil. Aquí, en Casa de Campos, en La Romana, tenemos una comunidad muy enorme. Y como dice Rolando, casados mucho con dominicanos. Pero el estudio que yo más he hecho, en que participé también en el libro que hizo la Embajada Italiana, sobre el legado, yo lo que me encargué fue de la parte de la inmigración italiana desde el principio de la colonización. Y en eso me especializo más. Déjame hacerte un... Recuerda que tú tienes también una ascendencia italiana, o sea que tú, es bueno recalcarlo. Y tú también, por el apellido Fiallo, es un apellido que aunque vino de las Canarias, como Rodríguez de Fiallo, venía originalmente de Italia. Y aquí muchos apellidos italianos vinieron a través de las Canarias. Pero los fiallos eran originarios de Italia, algunos. Sí, fiallos sí. O sea que yo tengo más sangre italiana, entonces yo quedé otra, por todas partes. Sí, tienes bastante italiana tú. Sin tú proponerte, no tienes italiano. Igual que Rolando, está casado con una González Forrest, no Forrestieri, sino Forastieri, que también vienen. Lo que a mí más me sorprende de la oleada italiana, porque las oleadas... Tú pones lo que tú lo quieras decir. Yo te puedo comenzar a hablar desde las diferentes oleadas de italianos que nos llegaron. Entonces, vamos a cubrir el sistema como tú lo desees. Muy bien. También quiero destacar, antes de entrar en esas oleadas, primero con Rolando aquí en el piso y después contigo por su vía Zoom, Antonio, sobre... Bueno, hemos hablado de cómo se adaptan los italianos a la República Dominicana y cómo nos adaptamos los dominicanos dominicanos a esa vida en Italia, que Rolando ha señalado que también tenemos unos 40 mil dominicanos viviendo en Italia. Destacar el temperamento muy alegre, muy gregario, muy familiar, que tenemos ambas culturas y quizás eso ayuda a la adaptabilidad, porque no es fácil, señores, un migrante irse de su país, dejar lo que es su tierra. Dejar la tierra es muy fuerte y no todo cabe en la maleta, ¿verdad? Entonces, hay que despojarse de muchas cosas. La cultura dominicana y la cultura italiana. Yo mencionaba desde la gastronomía, la familiaridad, ese apego por la misma historia que tenemos los dominicanos. Todo esto ayuda a que seamos dos culturas que pudieran conciliar. Entonces, ¿en qué momento? Hablé también, no sé si tú escuchaste, Antonio, en la introducción, pues esas oleadas de europeos que vinieron primero a la isla de Santo Domingo y luego a toda América y cómo dentro de esa oleada hubieron muchos italianos y ya las posteriores. Entonces, Rolando, similitudes entre culturas, entre estas dos culturas y clasificación de las oleadas para entender mejor cuáles fueron las causas de la inmigración desde allá hasta acá. Sí. Bueno, nosotros somos herederos de la cultura clásica greco-romana y indudablemente, o sea, tanto España como Italia son países, ¿verdad?, que están ligados a ese mundo clásico, ¿no?, mediterráneo. Y entonces, eso pasó después a América con la llegada de los europeos al nuevo mundo, ¿no?, a partir del final del siglo XV y se desarrolló durante el siglo XVI y esa era colonial duró tres siglos. No fue un día, sino fueron 300 años. y desde luego cuando comenzaron a llegar los grupos italianos, pero eso fue más bien ya en el 1800, o sea, en la segunda mitad del 1800, porque Italia finalmente alcanza su independencia y su unidad nacional a partir ya de la segunda mitad del siglo XIX. para ser más precisos, en 1870 ya Roma se convierte en la capital de Italia, ¿no?, y termina entonces el periodo ese llamado del resurgimiento. Y entonces, sí, hay una unidad, pero hay también muchos problemas, problemas que los italianos van a encontrar, como le pasó también a los alemanes y a muchos otros pueblos europeos, que habían serios problemas económicos, muchas diferencias de clase y esa cosa. Entonces, eso provocó la salida de millones de personas del viejo continente hacia los demás continentes, sobre todo el continente americano. Millones de alemanes, millones de italianos y de otros países, ¿verdad?, que tuvieron que emigrar porque la situación económica de esos países estaba muy, pero muy mal. Eso va a ocurrir, sobre todo a partir de 1880, 1890, y se fue acentuando a principios del siglo pasado, hasta la época ya cuando termina la Primera Guerra Mundial y entonces van a surgir tanto en Alemania como en Italia regímenes totalitarios con los fascismos, ¿no? Los fascismos tenían un programa muy nacionalista, ultranacionalista, y no estaban de acuerdo de que sus habitantes emigraran. Ellos querían concentrar su población por razones también militares, estratégicas, en su territorio, ¿no?, porque tenían planes de conquistar el mundo, prácticamente. Y entonces, ahí se frenó la migración italiana. O sea, eso fue hace un siglo. Ahora estamos en el 2023. Precisamente, el fascismo va a comenzar a desarrollar su programa a partir del año 22, 23, y ya se convierte en una dictadura en el 26. Entonces, Mussolini tenía ese plan, el plan de que los italianos tenían que quedarse ahí y, si no, eventualmente, ir a colonizar los territorios del imperio. ¿Cuáles eran los territorios del imperio? Bueno, Libia, que era parte del imperio italiano. Después, luego, tenían ellos Eritrea, tenían Somalia, o sea, territorios en África, ¿no? Y, en el 1936, conquistan Abyssinia, o sea, lo que es Etiopía ahora. Entonces, se forma ya una, todo un área en lo que se llama el cuerno de África, la zona esta de Somalia, Etiopía, Eritrea, etcétera, que eso era el imperio italiano. Además de Libia, ¿no? En el norte de África. Bueno, entonces, ahí Mussolini estaba de acuerdo de mandar gente para allá, italianos, incluso para que también se mezclaran con algunos de esos habitantes de allá y así lo hicieron. La, la, mujeres, por ejemplo, de Etiopía, de Somalia, son muy elegantes, muy bonitas. Entonces, los italianos se volvían locos con esas, con esas mujeres. Bueno, y así, así eso sucedió. Pero entonces, ¿qué pasó? Que Italia y Alemania pierden la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y eso va a provocar una, una nueva oleada de italianos que van a emigrar. Estamos hablando de, a partir del 45, cuando termina la guerra y ya hasta el año 60 y pico, por ahí, cuando ya Italia y los demás países, sobre todo Alemania, se van a recuperar económicamente, ¿no? Gracias también al Plan Marshall, gracias a los Estados Unidos, que lo ayudó económicamente. Y entonces, ya los italianos no van a emigrar, sino se van a convertir en turistas a partir de los 70. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos recibiendo. Y está esta modalidad, por ejemplo, de mitad de año. Ahora tenemos 120 mil italianos turistas al año, aquí. Eso está claro. Y gastan muchísimo también. Son muy espléndidos en sus planes de vacaciones. de vacaciones, sí, sí, a ellos les gusta muy bien. O sea, que influyen positivamente en lo que es la entrada de divisas. Sí, 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 claro. Y les gusta la buena vida, o sea, la dolce vita, ¿no? Como el dominicano también, o sea, en eso nos parecemos. Sí. Y nada, o sea, que ha habido ese cambio, esa es la última oleada. Ahora, eso no quiere decir que también aparecen personas que desean salir de allá, porque en los últimos años sobre todo después del 2018 el mundo ha tenido una crisis y entonces muchos jóvenes no encuentran trabajo. Por ejemplo, hay jóvenes allá que son personas que están bien preparadas, que salen de la universidad, pero no encuentran trabajo. Hay un desempleo. Eso ocurre también en España, ocurre en muchos países desarrollados, pero hay ese problema, ¿no? Entonces, piensan en salir de allá para emigrar. Muchos se van incluso hasta los lugares muy apartados como Australia, por ejemplo, Suráfrica. Australia ahora mismo es un polo que está atrayendo a mucha gente. Sí, sí, sí. Bueno, el caso hay de todo, ¿no? Porque hay como un movimiento general, ¿no? muy dinámico, ¿no? Porque también es un mundo con muchas incertidumbres. Hay una situación, ¿verdad? Difícil de que en todas partes hay dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina hay muchos descendientes de italianos. Mucho. Yo diría como el 40 y pico por ciento. Igual que de alemanes. Sí, sí, y de alemanes también. Como en Brasil. Pero ahora Argentina está pasando por una crisis muy difícil. Muy fuerte. Bueno, Argentina tiene años en crisis. Sí, 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 sí. Y es una pena porque es un país bellísimo y rico. Riquísimo, o sea. Y culturizado. Sí, que no se entiende. El argentino es muy culto. Exacto. Que dicen que la educación es uno de los hándicaps para el desarrollo, pero en el caso de Argentina ha sido la mala administración. Sí, sí, sí. Pero en el asunto del aspecto cultural, tenemos muchas similitudes, muchas raíces, ¿verdad? Que vienen ya de la antigüedad, o sea, de Grecia y de Roma, sobre todo Roma, ¿no? Que va a ser la madre, vamos a decir así, porque la abuela es Grecia. Sí, la abuela es Grecia y la madre es Roma. Y la madre es Roma. Fíjense, señores, y ahora le voy a dar la oportunidad, Antonio, pero fíjense, señores, cómo en este relato que ha hecho Rolando Forestieri, la geopolítica mundial ha sido determinante en estas inmigraciones a nuestra pequeña isla dentro del gran universo del globo terráqueo, cómo todas estas cuestiones geopolíticas han sido las causas de por qué los italianos han venido a nuestro país, primero a la isla y luego a nuestro país y después a América. Bien ha hablado Rolando de que Italia fue una formación relativamente tardía, en 1870, con Victorio Emanuele, cómo pues aglutina todos estos, estas especies de reino, ciudades-estados, no sé cómo calificarlos y nosotros también, en 1844, pues ya éramos un país porque antes venían a la isla, pero no a la República Dominicana y cómo a partir de estos sucesos fueron estas oleadas. Quisiera, Antonio, que tú nos dieras tu opinión respecto a estas oleadas sobre las causas y en qué momento quizás se asentaron más italianos en nuestro país y alrededor de la región también, si tienes alguna información de cómo se repartieron. Mira, hay que recordar que la parte sur de Italia, Napoli, Sicilia, fue parte del Imperio Español, o sea, del Imperio Aragón, Aragones, y después del Imperio Castellano-Aragones. Entonces, en esa época vinieron muchos italianos pertenecientes al ejército español, o sea, que encontramos, por ejemplo, los Bonas, que vinieron como soldados del ejército español y se radicaron aquí, y vinieron a través de la Canaria, vinieron, por ejemplo, los Calcaños y otras familias como Tufiallo, muchas familias que venían del sur de Italia. Eso corresponde en la época colonial española. Cuando Francia nos invade en el 1802, 1804, cuando Francia ya ocupa la parte occidental, oriental de la isla, comienzan a venir con el regimiento de Leclerc, de Napoleón, comienzan a venir una serie de apellidos, por ejemplo, los Piantini, los Bellini, cuando las tropas napoleónicas son derrotadas, en Palo Incado, ya se habían radicado gran parte de las familias italianas en lo que es Sabaná. Muchas de esas familias eran del Piamonte. El Piamonte es donde está Torino, que Italia todavía reclama parte de ese Piamonte porque Niza pertenece al Piamonte. Luego nos encontramos en la época de principios del 1800. Principios del 1800 comienzan a llegar una gran cantidad de familias de la Liguria, de lo que es Génova. Ahí vienen los Peñeranos, vienen los Bonetti, vienen los Michini, vienen los Esturla, vienen los Porchela. Toda esa familia más bien eran comerciantes. la mayor parte del italiano que vino a este país tenía vocación agrícola, pero ese grupo de italianos era generalmente comerciantes y banqueros. Luego nos encontramos a finales del siglo 1800 y principios del 1900 que nos comienzan a llegar oleadas. Ahí sí llegan bastante. Y de donde más vienen es de la Calabria. Hay un pueblo muy singular en la Calabria que se llama Santa Doménica de Talao, Cosenza. Se llama Santa Doménica de Talao, Cosenza. está muy próximo, está en la misma región de donde vino el papá de Rolando. El papá de Rolando venía de San Nicol de Cosenza. Yo le voy a decir lo siguiente. Estando yo en el Banco Popular me llama el gerente y me dice mira aquí está el síndico. En italiano le dicen, yo no soy italiano, pero el síndico es alcalde y aquí está el síndico de un sitio de Italia y dice que aquí hay muchos dominicanos de ese lugar. Comienzo a conversar con él y dice ingeniero aquí ¿qué cantidad de personas hay de Santa Doménica de Talao? O yo creo que aquí hay muchos más de Santa Doménica de Talao que los que quedan en su pueblo o sea prácticamente usted coge los chifinos los rusos todas estas familias que usted conoce las más huidas son de la zona de Cosenza y sobre todo de Santa Doménica de Talao. Naturalmente al sur hacia San Juan de la Maguana que no entraron a San Juan de la Maguana directamente venían de Haití. Ahí fueron muchas personas de Abelino Abelino queda en cerca de Nápoles en la Campania en Campania o sea cerca de de Nápoles y ahí usted encuentra los Marra los Marra los Marra los Dimashio los Vistiello los Capano pero esas personas estuvieron en Haití haciendo negocio cuando las sublevaciones haitianas del 1805 1810 esa gran cantidad de familias italianas se mudaron a la frontera dominicana se mudaron a San Juan de la Maguana propiamente para seguir haciendo negocio con sus clientes haitianos porque ya no podían vivir allá por eso que usted se encuentra cantidades de familias árabes que venían de Haití que se arreditaron a las matas de Farrouba y ese es no sé si usted tendrá tiempo de presentar el powerpoint que yo le envié es relativamente corto puede durar alrededor de 10 o 15 minutos una cantidad de información ahí porque la verdad es que cuantificar la cantidad de apellidos italianos que nosotros podemos tener es difícil es difícil también es bueno señalar Antonio y Rolando que como ha dicho Antonio quizás en el en Santa Dominica de Talao de Talao de Talao de Talao como vinieron tantos italianos desde allí como cuando una comunidad encuentra pues un asentamiento donde pueda adaptarse donde vayan muchos donde sean acogidos pues muchísimas veces pasa que vuelven y se forma una comunidad como pasó en ese caso y yo creo que la acogida en un país de que los recibe es fundamental y parece que la acogida en Dominicana fue buena muy buena siempre ha sido muy buena muy positiva el dominicano siempre muy hospitalario eso lo hereda de los taínos si lo hereda de los taínos directamente de los taínos el dominicano es una persona realmente que tiene como dicen los griegos filoxenía filoxenía quiere decir amigos del extranjero bueno también dicen que tenemos el complejo de Guacanagueris de que todo lo extranjero es mejor que no es que ya a ese extremo sea bueno nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos pues vamos a ver algunas imágenes que tenemos y seguir conversando sobre este tema ok Rolando Rolando Forestieri y Antonio Guerra nos acompañan en este programa y hablamos sobre la inmigración italiana en la isla de Santo Domingo desde la conquista hasta nuestros días bueno Rolando es descendiente de italiano y hablamos durante la pausa de como aún en la industria azucarera en el siglo XVI ya teníamos inmigrantes italianos que se establecieron como empresarios tú me contabas Rolando si aparece no sé la fecha exacta pero fue en el siglo XVI en una época que todavía la colonia estaba muy bien o sea porque eso fue antes de la llegada de aquí de Drake en 1586 que eso ya va a cambiar un poco la situación de la colonia pero en los primeros años además del gran almirante que sabemos que fue el primer italiano que pisó tierra verdad de América y que denominó esta isla la española verdad y que todavía se geográficamente se le denomina española o la española verdad tenemos también otra figura muy importante que fue Geraldini el obispo Geraldini que fue el que colocó la primera piedra funcional fundacional en la catedral primada de América que es la catedral más antigua de América verdad él era florentino pero también aparece una figura muy interesante ya en el ámbito empresarial azucarero cuyo nombre era Giovanni Soderini y él además de eso tenía también otras propiedades era un magnate de la época y se casó con una española de la familia española que había aquí y va entonces pero casó en la en la isla como vino casado o casó no no se casó aquí se casó aquí era florentino y entonces también aparecen algunos religiosos porque la iglesia católica va a tener siempre muy buenas relaciones con con el imperio español y entonces venían también religiosos de diferentes órdenes de la iglesia católica acá no porque incluso también España tenía como una cruzada no para defender también la fe y no permitir que llegaran los protestantes acá no bueno y algunos comerciantes pero realmente no sabemos los nombres y también aventureros como siempre lo han habido en todas las sociedades no habido y por haber no bueno y entonces eso más o menos es el periodo de los tres siglos eso de dominación colonial y como bien decía verdad Antonio ya con la llegada de los del ejército napoleónico a principio del siglo 19 para retomar la verdad el dominio de la isla de parte del imperio francés porque naturalmente los haitianos estaban ya deseosos de independizarse todavía estaba vivo Toussaint Louverture y todo eso y entonces pero Napoleón tenía un plan maquiavélico que naturalmente sabemos ya lo que ocurrió que aprendieron a Toussaint y se lo llevaron preso a Francia donde murió poco después pero los haitianos seguían revoltosos verdad y los franceses entonces se establecieron más bien en esta parte de la isla porque ya en 1804 pierden el control de la parte occidental verdad y los haitianos proclaman su independencia entonces es interesante lo que estaba diciendo también Antonio que había un contingente dentro del ejército imperial que era de origen italiano eran los Piamonteses porque el Piamonte colaboró con los con los franceses y muchos de esos italianos después de la batalla de Pablo Hincado en noviembre de 1808 esos italianos se quedaron aquí no salieron con el resto del ejército francés que fue expulsado naturalmente porque la era de Francia termina y entonces ya nosotros regresamos a ser colonia de España y se inicia el periodo de la España boba hasta 1821 entonces esos italianos se van a quedar aquí por ejemplo los piantines son descendientes de ese soldado de ese oficial piemontese al servicio del ejército imperial napoleónico nos vamos a ir a la pausa para ver si localizamos unas imágenes que van a ayudar a este texto y volvemos un medio de esa y de esa lucha de esa Amigos, continuamos con este programa sobre la migración italiana en la República Dominicana. Rolando Forestieri nos tiene una lista de personas que conocemos, que se han dedicado, que han tenido un rol importante en nuestro país. Rolando, adelante. Sí, sí. Sí, mire, por ejemplo, todo el mundo sabe que la Marina de Guerra, o como se llama ahora la Armada Dominicana, fue fundada por un genovés llamado Juan Bautista Cambiazo en 1844, o sea, en el mismo año de la independencia, en abril, por encargo de la Junta Central Gubernativa. Estamos hablando, o sea, de los inicios de la Marina de Guerra en un país que es un país isleño y la vida en contacto con el mar, con el océano, con el mar Caribe, etcétera, es muy importante, es vital, ¿no? Bueno, después tenemos aquí, por ejemplo, la figura de otro Juan Bautista, Genovés también, fundador de la familia de la Casa Vichini, Juan Bautista Vichini Canepa, ¿no? que llegó aquí a finales de 1800 y va entonces a desarrollar un programa muy activo, muy dinámico, emprendedor, ¿verdad?, de la industria azucarera, ¿no? Bueno, su hijo, Juan Bautista Vichini Burgos, va a triplicar esa fortuna e incluso se va a convertir también en presidente, lo van a elegir presidente de la República en el año 1922-24. Todavía estaban los americanos aquí, pero él va a ayudar al periodo de transición para finalmente aterrizar en las elecciones del año 1924, ¿no? Elecciones democráticas que, donde ahí, ¿verdad?, triunfó Horacio Vázquez, ¿no? Horacio Vázquez, ya cuando los americanos desalojan esta parte de la isla, finalmente termina la ocupación, entonces ya la República Dominicana recupera su independencia. Por lo tanto, este Vichini, este Juan Bautista Vichini Burgos, va a jugar un papel muy importante para finalmente llegar a pasar este periodo de transición difícil, salir ya de la ocupación americana para restablecer la República, ¿no? Bueno, tenemos también otra figura muy interesante que es Amedeo Barleta. Amedeo Barleta llega en el año 20, hace ya un siglo, más de un siglo, y él poco a poco, ¿verdad?, organiza su vida y se convierte en el fundador de la Santo Domingo Motors, una empresa que ustedes saben que es una empresa muy importante hoy en día, y él prácticamente fue uno de los pioneros de la industria, vamos a decir así, de la presencia de los automóviles aquí. El primer automóvil aquí llegó en el 1908, ¿eh? Todavía había muy escasos. Bueno, esa es otra figura, ¿verdad? Tuvo problemas con Trujillo, porque a él lo nombraron cónsul de Italia. Y entonces, él se involucró en un complot contra Trujillo en los años 30. Trujillo lo supo inmediatamente por el sistema de espionaje que tenía y encarceló a Barleta. Cuando Mussolini allá en Italia supo que su cónsul general de Italia, aquí en República Dominicana, estaba preso, mandó un telegrama a Trujillo, donde prácticamente fue un ultimátum, ¿no? Usted tiene que liberar inmediatamente en un plazo lo más corto posible a mi cónsul en Santo Domingo, ¿verdad? De lo contrario, voy a mandar una flota, o sea, un destructor. Pero él había atentado contra su mandato. Sí, 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 sí. Y amenazó que iba a mandar un barco de guerra, unos barcos de guerra italianos para bombardear aquí las... Y lo soltaron. ...la ciudad Trujillo, ¿no? Trujillo, que no era tonto, él dijo, bueno, déjame yo salir de este problema, entonces liberó a... pero lo expulsó, lo expulsó completamente, ¿no? Después de la muerte de Trujillo, entonces, Amadeo Barleta regresa otra vez al país en los años 60 y retoma el control de la Santo Domingo Motors, ¿verdad? Porque él era también el representante de la General Motors aquí en el país, ¿verdad? Y ese es un personaje muy interesante que hay que estudiarlo, ¿no? Bueno, y después tenemos también el maestro Antonio Braga, que fue un músico muy importante, de compositor, e incluso él compuso la primera ópera dominicana, que se presentó en la catedral, ¿no? O sea, una ópera dedicada al descubrimiento de América, ¿no? Y otras obras más, ¿verdad?, de carácter operático. Y, o sea, una fue muy activo también impartiendo cursos gratuitos en las universidades, una persona muy reconocida. Aquí vino también una actriz, Doris Durante. Doris Durante fue una actriz muy importante en los años 30 y 40, durante la época fascista. Ella fue actriz de la época que se denomina de los teléfonos blancos, porque siempre aparecían unos teléfonos blancos en los escenarios, ¿no?, de la película de aquella época, ¿no? Y fue muy conocida esta figura, pero cae el fascismo, Italia pierde la guerra, entonces ella sale de Italia y migra a la Argentina, ¿no? En Argentina, entonces, de ahí pasa a Cuba, y de Cuba pasa a Santo Domingo, ¿no? Y permanece aquí ya el resto de su vida, ¿no? Bueno, luego, entonces, en Italia hubo una amnistía, podían regresar esas personas que habían tenido compromiso con el régimen pasado, y entonces ella incluso hizo algunas películas hasta con Marcello Mastroianni. Sí, sí, fue una actriz muy destacada. Sí, y después aquí, entonces ella tenía su círculo de amistades, era muy simpática, muy conocida, y murió hace ya unos años... ¿Murió en la República Dominicana? Sí, sí, murió. Ella, por cierto, yo fui a ver su tumba y está muy abandonada. Quizá no dejó descendientes. No, no, eso da pena. En el cementerio de Máximo Gómez. Así es. Bueno, entonces después personas de ascendencia italiana... Y lo que buscamos es a otras personas. Vamos a darle paso a Antonio para que vaya contando un poquito de la historia de esta presentación, con estas fotos que él ha hecho. Bien rapidito. Antonio, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Sí, yo estoy aquí. Ah, bueno, pues entonces vamos a ir viendo las gráficas para que luego Rolando termine con los italianos destacados en nuestro país. Adelante, Antonio. Perfecto. Y sobre las familias italianas en Santo Domingo, se observa que al inicio de 1800, los italianos provenían de la región del Piamonte. A mediados de ese siglo eran de la Liguria, o sea, de Geno y su contorno. Y al final e inicio del 1900, del sur de la península, Campania y Calabria. Puedes pasar a la próxima. La próxima, por favor. Creo que tenemos ahí, porque yo no la veo, creo que tenemos ahí a Giovanni Batista Villín. Voy a hacer un paréntesis y indicar que era muy común el nombre de Juan Bautista, de los italianos, sobre todo de la Liguria. Y se llamaba Giovanni. Y yo recuerdo que dos o tres historiadores se confundían y me decían, ¿quién es Giovanni? Cambiazo. ¿Quién es Giovanni? Vichini. Yo, es Juan Bautista. Lo que pasa es que le dicen Giovanni. Pues tenemos al primero, que es Giovanni Batista Vichini, que no era Vichini, sino Vichín. Y aquí tenemos su acta de matrimonio con una de sus esposas, el enviudo dos veces. De esa familia tenemos al presbítero Francisco, a Natalio Vichini Hernández, el padre Vichini. Francisco Gregorio Vichini Ariti, que fue presidente. María Adriana Vichini Cotró, que fue una connotada artista en Cuba. Y Epifanio Vichini Hernández, de los fundadores, de los comunicados de la Trinitaria. Espero que le acabe el honor de ser el primer fotógrafo dominicano. Y tenemos también la familia de Bona, María de la Concepción Bona, que vivía precisamente frente al altar de la patria. Si se ve la foto, ahí hay un burrito, y pegado de ahí estaba la casa de Ignacio Bona, hijo de Vicente Bona. Y esa es una familia muy patriota. nos dio la bandera dominicana. Para seguir rápido, tenemos los Bonetti, José María Bonetti, Juan de Bonoceno Bonetti y Judice, que se casó con Augusta Garón Cruz. Y de ahí desciende los Bonetti, una familia que se ha destacado en la industria. También tenemos los Pellerano, destacadísimo en Listín Diario. Ahí tenemos el matrimonio de Chiobata, otra vez de Juan Bautista Pellerano Costa, que era natural de Santa Margarita, pegado de Génova. Seguimos la próxima y tenemos los Magiolos. Jerónimo Magiolos. Estos participaron también en la fundación de la hermana dominicana, junto con Giovata, Juan Bautista Cambiazo. Tenemos los Ventura de Terola. Esos son documentos originales. También la ascendencia de Mazara Arascona. En la próxima. Tenemos a los Cambiazo. Esta es una familia realmente. Ahí tenemos un cuadro de Juan Bautista Cambiazo, de Giovata Cambiazo, Cambiazo, Chisillones. Que se vea completo. Que se casa con Isabel Sosa. Tenemos el matrimonio de él. Y tenemos dos cuadros, uno de su hermano y uno de su cuñada, que van a ser donadas cuando se construya próximamente la nueva embajada italiana, donada por la familia Cambiazo. Este es el matrimonio. Este es un señor muy popular. Fue un gran compositor, un hombre muy querido. Era don Salvador Estula, que está en la margen izquierda arriba. Y tenemos la boda de su papá, de Salvatore Pascual, Pitaluga, Marsano, que era también de Génova. Y noten ustedes que es lo importante, noten ustedes que en ese matrimonio, Merikini, todos los que firman, los que firman son todos de la misma región. O sea, venían, ahí están los esturlas, están los cambiazos, están los bichinis, están todos, todos los italianos de esa región. De esa región también tenemos a Bautista Vichini Canepa, Giuvata, que se casó con una dominicana, Mercedes Laura, perdón, era a su vez primo hermano de Angelo Porchela Vichini, que vemos aquí la familia de él. Vamos rápido porque sé que tenemos poco tiempo. La siguiente, tenemos a los Mecinas, una familia bastante numerosa que entró por Higüey, y luego se radica en Samaná. Tenemos también a los Ferrua, ahí están los tres hermanos Ferrua, fueron los primeros en utilizar la litografía en el país. Ellos eran una familia que nos ha dejado muchos descendientes. También tenemos a Aurelio Octavio Napoleón Ortori. Ese señor es muy importante señalarlo porque hace unos días, el 3 de septiembre, se cumplió año del huracán de San Senón. Aurelio vino aquí y fue uno de los primeros fundadores de meteorología y fue el que dijo que venía el ciclón de San Senón. Es que para nosotros tiene una gran significación. Aurelio Octavio Napoleón Ortori ha sido en Génova también. seguimos entonces Rolando nosotros aquí abajo a ver quién falta y también que tú dejes un cierre en estos dos minutos que nos faltan de lo que es un minuto, un solo minutico de lo que es el aporte de la comunidad italiana en la República Dominicana. Muy importante, muy importante en todos los renglones, ¿verdad? En la vida económica, la vida cultural, en los aspectos, ¿verdad? De la, o sea, de dinamizar el país, o sea, ayudar a contribuir, ¿no? Al desarrollo de este país, ¿verdad? Y claro que nosotros también hemos ayudado también a los italianos, o sea, porque los recibimos con los brazos abiertos, ¿no? De dos vías. Sí, sí, claro. Todo es de dos vías. Sí, sí, sí. Hay que recordar también figuras como el padre, el padre de la, este de la vega, ¿no? Que era muy importante, muy... Bueno, se nos acaba el tiempo. Tendremos que hacer una segunda parte o algunas cápsulas para poder completar esta información porque es muy rica la inmigración y los aportes que han hecho los italianos en nuestro país. Muchas gracias, Rolando, Forestier y muchas gracias, Antonio, Guerra por estar aquí con estas investigaciones tan interesantes y lo completaremos en la próxima. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!